¿Qué tal el público de Catedral Nicolatán? Buenos días, buenas tardes, los saluda Benjamín Luis desde México, y en esta ocasión nos encontramos con varias personas de Chris Hansen para hablar sobre los diferentes temas de los probióticos y cómo ellos trabajan, que creo que va a ser de mucho interés para ustedes. Está con nosotros Dorth Sandberg, que ella es la encargada, la directora de innovación para aves. También está con nosotros Giuseppe Copani, él es el encargado, el director de rumiantes, pero también es el embajador de innovación de la empresa. Igualmente está con nosotros Laura Guerrero, que es la representante de ventas para la región andina de Centroamérica, Colombia, ubicada en Colombia, y finalmente también está con nosotros Fernando Cadeiro, que es el gerente de ventas para toda la región de Sudamérica y Centroamérica, a excepción de Brasil, es decir, la región andina y el cono sur. Y bueno, pues, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal, Benjamín? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Benjamín. Muy bien, buenos días. Buenos días, Benjamín. Gracias, buenos días. Pues, este, bueno, tengo varias preguntas que hacerles y creo que va a ser de gran interés para para el público, ¿no? Y me gustaría hablar sobre los productos de ustedes. Sabemos que Chris Hansen es una empresa especializada en probióticos y, bueno, la primera pregunta que quiero hacerles es, ¿cómo se desarrolla un nuevo producto, ¿no? Supongo que empiezan ustedes desde la necesidad que tienen los productores y qué camino sigue la empresa para lograr el producto específico. No sé, tenemos que hablar de cuestiones como selección de cepas, diferenciación de pruebas, etcétera, etcétera. ¿Quién me quiere responder esta pregunta? Pueden pensar yo y después, no sé si Fernando, Lauro, todos quieren poner su opinión, van a completar lo que voy diciendo. Bueno, Benjamín, muy buenas preguntas. ¿Cómo se desarrolla el producto en aves? Tenemos que pensar diciendo que primero, como tú decís, antes de desarrollar un producto, tenemos que entender cuáles son los desafíos mayores de los productores de aves. Entonces, esta es la primera etapa cuando se desarrolla un producto. Entonces, comprender cuáles son los desafíos que los productores tienen en campo y desde ahí vamos a encontrar, a intentar encontrar la solución para ellos. ¿Cómo hacemos? Tenemos, o Cristian Anse, tiene más de 300 personas en R&D, o desarrollo y sviluppo de producto. Aquí trabaja con nosotros y nos ayuda a comprender cómo funciona la diferente cepa que podemos utilizar en el producto. Tenemos también más de 40.000 bacterias, lo que llamamos bacterias buenas o cepa diferentes, que podemos entender, investigar y elegir para los desafíos específicos que estamos buscando. Y cuando empezamos el desarrollo de producto nuevo, la primera cosa que vamos a hacer es estar seguros que la cepa son seguras y se pueden manejar con seguridad. seguridad. Entonces, caracterizamos la cepa de manera, lo que llamamos, un safety screen. Entonces, una, un estar seguro que la cepa se puede utilizar de manera segura para lo Después vamos a empezar con lo que llamamos varios tipos de análisis in vitro, entonces en manera controlada en laboratorio, donde podemos testar diferentes cepas con un robot. Entonces es una cosa que es más o menos automatizada y ahí vamos a hacer mucho diferente ensayo que puede ser focalizado en la parte nutritiva o de aspecto nutricional, como puede ser mejorar la digestibilidad de algunos alimentos. Podemos también mirar lo que es la inhibición del patógeno, diferentes patógenos, SAMUELA, E. coli, Costridium Inclusion y todos los desafíos que los agricultores pueden encontrar. Una vez que hicimos este primer test in vitro, donde es una cosa que es un poco leja desde las aves o los animales, pero nos permite mantener fixos algunos parámetros y testear muchas cepas, muchas combinaciones y muchas dosis. Aunque pasamos esta etapa de in vitro, pasamos con ensayo específico en animales, que puede ser un trial o un ensayo con lo que llamamos challenge, donde, por ejemplo, si el target es un patógeno, vamos a suministrar un patógeno específico a los animales y después vamos a ver cómo la diferente cepa puede controlar este patógeno. Y ahí nos acercamos a lo que es la condición real de producción. O sea, todavía no es condición real, pero es, habíamos introducido un factor animal, o sea, estamos más cerca de la realidad. Cuando esta parte de in vivo también está finalizada, pasamos a lo que llamamos la validación del prototipo del producto en escala larga. O sea, nos acercamos de los productores y testamos en condición real el producto que vimos que ha estado diseñado y la dosis específica que está elegida. Y aún cuando tenemos confirmación que el producto funciona también en escala real, con muchos animales que no están limpios, como puede ser la prueba hecha en una universidad o todo de manera controlada, o sea, para cuando esta etapa está también validada, ahí nace el producto de distancia. Y en toda esta etapa también tenemos que, como decía, soportar todo lo que encontramos con publicación científica y también poner atención en comprender, no solo porque estamos, lo que observamos como último fenómeno que puede ser, no sé, la inhibición de un patógeno. Esta es la parte final que vamos a ver, pero vamos también a investigar por qué habíamos individuado esta inhibición de patógeno. Con, no sé, la producción de particular compuesto, producto de alguna cepa de bacteria buena, y ahí vamos a documentar lo que llamamos el dossier científico del producto que está detrás del producto que vamos a vender después. Claro, sí, desde luego todo un proceso muy profesional y desde luego se ha llevado su buen tiempo en realizarlo. Y, bueno, me gustaría saber ahora, en este momento, qué líneas de investigación está siguiendo fiscal sobre los probióticos, particularmente en AOS. No sé, Fernando, o alguien más quisiera responder a esta pregunta. Dorte, creo que tal, la pregunta es, ¿cuál es la pregunta en qué realmente, o lo que trabajas en innovación sobre la probiología para la poultría, principalmente? What are we working in innovation regarding the probiotic for poultry? Well, we do have a whole complete screening for the best probiotics. And we do ensure that all our probiotics are evaluated so they are safe. They don't have antibiotic resistant genes. And we also evaluate our probiotics through the, first of all, in vitro screening of different enzyme components of different pathogenic bacteria, against different pathogenic bacteria and so on, which is designed for poultry. So, so we select the bacteria, which has the opportunity to mitigate the problems in the poultry production. Now, a lot of the time, the poultry producers have some of the same issues all over the world, like coccidiosis. But sometimes the poultry producers has very specific interests, like it could be Salmonella Heidelberg for one part of the world. So, therefore, we test, before we put the product on the market, we test the final product on a lot of different aspects. As many Salmonellas as I can possibly get my hands on are tested for the new product. So, that we do know, we have a lot of knowledge about the new product before we put it to the market. I like to have the product also, of course, tested in birds, at low dose, at medium dose, at high dose, in challenge conditions, in clostridium, Salmonella challenge, and heat challenge, and so on. So, so, so the products are not only tested in the lab, but also through our collaborations throughout the world in many other conditions in poultry. Benjamin, yes, I think I can complementar what Dorte has done with an example of an investigation specific for the ones that we are working on. So, one thing very important is that now many people are looking at, is the eje intestinal-cérebro-microbioma. So, this is one thing that we are looking at, and also the behavior of the animal, So, how the probiotics can impact positively affect the behavior of the animal. We did an essay in Brazil, where we evaluated the behavior of the animals and the microbiome of these animals. So, we have found that the animals that are in the group of the probiotics, not only improve the product, which is what is most important, but also has a microbiome that is more robust. And also, the behavior of the probiotics, which has been impacted positively by the problem. What do we mean by the other? So, what does this mean? So, we have less fights between the animals, a little bit, a little bit, a little bit, a little bit, a little bit of a little bit, or a little bit, or a little bit. Esto también es una cosa muy importante para los productores. Este es un ejemplo de colaboración recién que hicimos con Brasil. Un otro ejemplo para complementar lo que Torte ha dicho sobre los diferentes patógenos que evaluamos es un artículo recién que hicimos con un grupo australiano de la Universidad de Adelaide, donde mostramos un efecto positivo en el control de salmonella tifimirium en un ensayo con desafío. Las aves fueron suministradas con salmonella tifimirium y mostramos que podemos controlar este tipo de patógenos y también favorizar el macrobioma robusto. Esto es otro tipo de investigación, lo que llamo investigación un poco más práctica, porque es más cerca de los productores. Puede ser también una cosa que estamos desarrollando a nivel global, es la creación, o sea, estamos trajiendo muestras desde el cliente o de diferentes partes del mundo, y vamos a investigar el microbioma de esa diferente muestra que viene de este campo y intentamos desarrollar un índice de microbioma robusto. O sea, vamos a intentar predecir si el microbioma de esta ave estaría robusto y es favorable a una mejor producción u bienestar de los animales. Este es algún ejemplo de lo que llamamos ciencia aplicada. También hacemos un poco de ciencia más profunda y lo que me gusta a los investigadores, ¿no? Un ejemplo es decir, no solo miramos los efectos, o sea, el control del patógeno X o Y, pero intentamos comprender por qué estamos mirando esto es perfecto, ¿no? Decía, un ejemplo es el modo específico, modo de acción específico de esta edición de patógeno, con la caracterización de compuesto activo, producto para diferentes ejemplos de vacíos. Y esto es un ejemplo de lo que hacemos en el campo de la ciencia más profunda. Claro. Sí, muy interesante, Giuseppe. Sobre todo voy a complementar lo que complementaste de lo que dijo Dodd Sandman, que, bueno, ya habló que básicamente lo que hace Chris Hansen es hacer toda una evaluación de los probióticos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que sean, no sean seguros para el ave, ¿no? Que no, por ejemplo, que no tengan genes que sean resistentes a los antibióticos. Entonces hacen estas selecciones in vitro y, bueno, ven la oportunidad de encontrar, de ver qué problemas se pueden solucionar durante la producción. Mencionó, por ejemplo, en las diferentes partes del mundo hay, por ejemplo, salmonella, dos diferentes salmonellas. Entonces trabajan con todas estas diferentes cepas de microorganismos dañinos o patógenos para, bajo diferentes aspectos, para finalmente llegar al producto adecuado, ¿no? Y esto que ha sucedido, pues que a la empresa le ha dado un gran conocimiento, porque también trabajan con diferentes dosis y desafíos en el campo y en todo ese tipo de cosas para que el producto resulte adecuado para el productor. Bueno, me gustaría seguir con algunas preguntas. No sé, quizás Fernando o Laura me puedan contestar esto, que es más enfocado hacia el cliente. ¿Qué interrelación hay entre estas investigaciones y, digamos, cómo puede influir el manejo que le dé el cliente al producto? Bueno, Benjamín, ¿cómo se trabaja a campo, ya en las granjas? Creo que una de las grandes ventajas que tenemos desde Hansen es, como mencionó Giuseppe, la compañía tiene un banco de cepas, el cual cuenta con más de 40.000 diferentes, ¿no? Que están seleccionadas, tipificadas y que se las conoce. Esa es la gran ventaja que lo que podemos hacer es, de todas esas bacterias, elegir las que mejor se adaptan de acuerdo a la necesidad que tiene cada uno de los clientes. Por eso es que tenemos distintos productos, distintos probióticos en el mercado, no es solamente un producto. Entonces, la clave del éxito está en lograr, junto con el cliente, identificar cuál es su necesidad específica, cuál es su problemática, y de acuerdo al manejo que tiene, a las condiciones climáticas, porque no es lo mismo trabajar en distintos lugares del mundo, no son los mismos desafíos que hay en distintas compañías. Entonces, identificando esas diferencias, se puede elegir cuál es el producto que más se adapta a la necesidad específica de esa compañía. Y creo que, de nuevo, ahí radica el gran diferencial de Hansen, es la gran cantidad de cepas, y que permite tener diferentes productos con diferentes especificaciones. Ahí creo que está la clave, ese trabajo bien personalizado, en el cual se puede identificar una necesidad, una problemática en un cliente, y junto con los equipos técnicos de Hansen, poder brindar cuál es la solución que mejor se adapta a su necesidad. Y, por ejemplo, se me ocurre ahora en esta situación, en la actualidad que hay, con todo el problema en los altos costos de las materias primas, y en fin, una serie de problemas que hay en el mundo, ¿hay alguna interrelación entre los probióticos y los altos costos de las materias primas? Es decir, ¿podemos llegar a ahorrar? ¿Qué me pueden contar de eso? ¿Quieres responder vos, Giuseppe, o respondo yo? Puedo responder, creo que va a responder la otra. O sea, esto sí es un tema, una temática muy actual, puesto la materia prima que está subiendo hasta donde, no lo sabemos, pero los agricultores que tienen que manejar ese desafío, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? O sea, voy a hacer un par de ejemplos. O sea, la cosa primera que nos viene a la cabeza cuando el costo de la materia prima va a aumentar, decimos que vamos a retirar todo lo que no es necesario de la dieta, porque este es un costo adyuntivo, ¿no? El probiótico, bueno, creo que es, vamos a pensar después, no es importante, no es necesario. Entonces, bueno, no lo voy a utilizar. O sea, y este es el primer error que usted puede hacer, el primer gran error que puede hacer, porque lo probiótico en esta situación, donde hay seguramente desafío de alimentar, porque la dieta, o sea, los alimentos, los ingredientes, no serán de calidad máxima, porque va a buscar una cosa que es un poco más barata. Entonces, puede ser que no va a utilizar alimentos que están lo más en calidad. O sea, en este momento es donde el probiótico puede dar los resultados más importantes. Imagínate que, por ejemplo, hicimos un trabajo con la Universidad de Berlín, y intentamos delimitar el consumo, o sea, la energía que aportamos con la dieta, y tenemos dos grupos, un grupo control y un grupo probiótico. El grupo probiótico en la dieta estaba un poco menos de valor de energía total en la dieta, y lo que miramos es que es, al final, la producción del grupo probiótico fue la misma del grupo control. O sea, la disminución de la energía aportada por la dieta fue compensada por la actividad del probiótico. Y esto, Benjamin, no es una cosa que a nosotros nos sorprende, porque cuando vamos a seleccionar lo probiótico, especialmente, aquí hablamos de productos que están basados en bacillus, lo seleccionamos para la producción de enzimas. Enzimas específicas por ingredientes específicos, y en esta situación donde la calidad de la materia prima puede ser que no es la máxima, porque vamos a encontrar alguna cosa que es un poco más barata, pero no es de calidad mejor, la producción específica de estas enzimas no va a compensar lo que falta en calidad de la materia prima. Así que, lo que de primera vez pensamos en nuestra cabeza, vamos a retirar lo probiótico porque no es un costo adjuntivo, si vamos a hacer el, ¿cómo se dice? El return of investment, ROI. La recuperación o el retorno de la inversión. Pues, se basa en calcular este en esta específica situación de desafío de materia prima, del costo de la materia prima que sube y la calidad que puede ser que baja, ahí te va a encontrar un ROI que es mejor cuando vamos a utilizar un probiótico desarrollado en manera específica para esta producción de enzimas diferente. O sea, es un panel de enzimas que nos puede tomar en la producción. Claro. Sí, es muy interesante esto que me dices y son conceptos que quizá mucha gente va a tener que cambiar. No nada más tienes que enfocar a los grandes ingredientes, sino a estos pequeños ingredientes que pueden hacer una gran diferencia y aprovechar mejor todo lo que viene en la dieta, ¿no? Muy bien, muy interesante. Pues, bueno, ya para terminar quisiera hacer una pregunta sobre el futuro, ¿no? No adivinar el futuro, sino qué es lo que tenemos para el futuro en probióticos. Hay otras cepas, hay otros probióticos, y enfocándonos precisamente en la agricultura. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, como puedes imaginar, no te puedo decir todo por diferentes razones, ¿no? Pero vamos a arreglar un poco. O sea, lo que podemos decir es como Fernando y Dorter habían dicho en esta charla, es que, por supuesto, lo que sabemos que podemos compartir es que tenemos 40.000 cepas disponibles en nuestro banco. Y si en este 40.000 no encontramos lo que necesitamos, no hay un problema, Dorter ama ir a la naturaleza, vamos a seleccionar o a buscar lo que llamamos un donor, ¿no? Que puede ser, no sé, un faisan o un elefante o no sé qué. De verdad, tenemos cepa de un pingüín. Tenemos cepa de todo lado y vamos a, desde ahí, seleccionar o identificar los probióticos y puede ser el próximo candidato por un nuevo producto. También lo que puedo decir es que en diferentes regiones del globo tenemos productos diferentes, ¿no? En Latinoamérica o en Colombia tenemos ese producto ahora. Fernando, ¿aquí puedo hacer un nuevo comercial o...? Sí, en este momento en Colombia estamos trabajando con Galipro MS, con Galipro Tech y Galipro. Esas son las líneas con las que estamos trabajando y estamos ya próximos en un tiempo más a estar lanzando el producto más innovador que tiene hoy en día la compañía en la división de aves, que es Galiprofit. Es el próximo producto a empezar a trabajar en Colombia. Un producto en el cual ya en México y en Argentina se está trabajando hace un tiempo, no muy largo. Así que para Colombia esa es la gran innovación, ¿no? Se suma a la línea Galipro el Galiprofit, ¿no? Que es un producto súper innovador también que viene a complementar el portafolio con el cual ya estamos trabajando. Exactamente. O sea, como veas, Benjamín, tenemos varios productos que puede ser que no son top de innovación a nivel regional, pero que son productos nuevos de la región. Después vamos a, cuando tenemos el producto registrado en la región específica, un ejemplo es el Galiprofit, que ahora es el top de innovación que va a llegar en la diferente de con. Y nosotros ya estamos trabajando en el nuevo producto que va a estar posicionado en el near future, en el low future, o sea, en dos años, cinco años, diez años. O sea, lo que intentamos hacer es estar, intentamos siempre de mantener adelante los desafíos posibles que los agricultores van a encontrar. Así que cuando un nuevo desafío va arriba, nosotros ya tenemos el producto, la solución para ellos. O sea, esto es lo que podemos contar en esta conversación. Somos un portfolio de productos que están bien planeados para los diferentes. Muy bien, exacto. Muchas gracias. Bueno, me gustaría cerrar. No sé si tengan alguna otra cosa que añadir. Laura, Fernando. No, de mi parte creo que complementar lo que venía diciendo Pepe y Dor, de nuevo, que el gran diferencial que tiene Hansen es la experiencia del trabajo exclusivo con bacterias. Hace ya más de 148 años que trabaja exclusivamente con bacterias, con el banco de cepas más grande a nivel mundial. Lo que, bueno, lo convierte en la compañía líder a nivel global en lo que respecta a la producción y comercialización de bacterias. Muy bien. Pues muchas gracias a todos. Bueno, espero verlos próximamente en algún lugar. Gracias. Muchísimas gracias, Benjamin. Muchas gracias, Benjamin. Muchas gracias. Muchas gracias.